Soy Sinaloense hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieren Porque me vivo cantando Me dicen que soy bandero Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo Y si no por mala suerte Chiquitita El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Le corre y dile a tus padres Y a ver quién da Más por su hija Ay corazón bandolero Del hincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que avanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ahí nos quedan Cuando quieran No soy monedita de oro Pa' caerles bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo No soy monedita de oro No soy monedita de oro No soy monedita de oro